Como ya saben, miren Miren esto aquí Bueno, voy a hacer algo Ok, estoy jugando en el esquí, pero Ok chicos, ya saben que estoy grabando un video Pero necesito hacer algo Ah, mira, si ya saben que ya saben el Control, porque Es de un truquito nuevo Es que solo Voy a jugar más partidas Si me dejo una partida Pero en PC Es que Va a ser difícil Pero chicos, voy a tocarme el personaje Ya saben lo que estoy grabando Así Esto Ah, ya sé Ya sabremos Ok Pero va a ser algo chicos, va a ser algo Es que Que Ay Dios Dios mío Esto se está haciendo súper difícil Ok, voy a darle Dios ¿Qué era aquí? Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, bueno Ahí está Está súper bueno Ok Voy a darle una partida Ok Ahí está Ya escucharon un mouse Ya usaron un mouse Ok, ya lo escucharon Ok me voy a jugar en PC porque esto es un super book ve que mi hermano me dijo como que me dijeron mi nombre porque me me llamo mi nombre y después yo dije ven acá ven acá mira este truco y yo, oh mira pero esta vez no voy a jugar en PC bueno si esta vez esta vez va a ser para que vean que este truquito va a ser funcionando pero para mi hermano quería construir pero mira, esto es un super book es que ya saben que el título dice jugar no en PC, pero es que tengo unos problemas en la mente unos problemas en la mente o algo así ok, ok ya como ya vieron que salían pero yo no me quiero unir aquí me quiero ir de aquí solitario o algo así y eso como que esta vez no voy que mi mente como que mi mente empieza eso lo pongo y eso cuando cojo otro yo mierda tío y como que así y después eso porque yo quería poner un truquito para eso pero pero yo sé que esto va a ser sí 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 yo sé que eso ok voy a jugar ok aquí está lo moví ok voy a darle aquí voy a darle a solo sí aquí ahí está ya es ready ya es ready pero aquí estoy como en el momento ahorita no tengo el teclado porque yo le entro a comprarla pero ahí pero si me toca si a mí me compre el teclado voy a hacer un directo yo jugando así ok hermano me enseñó como hacer esto y por eso hoy también chicos y también les voy a enseñar esto solo con este mouse lo mueve y ya te dice que está esto y también puede poner el teclado y le da al botón yo creo y ya está no no solo tu creste el teclado y ya está pero el mouse tu le da conectarlo y moverlo oh chicos ah ya vieron ya vieron ya vieron ya vieron pero voy a llamar a mi hermano para que me enseñe esto tío yo ven acá pero estoy en directo es para esto es que si le doy a ven acá ve si le doy a eso necesito dejarlo en lo quiero dejarlo así para siempre ahí está ahí está ahí está no no espera está bien está bien está bien no es que era que yo quería para que esto se poniera así porque estoy jugando eso y estoy en directo mira no 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 yo abandoné solo estoy en directo ahí y es que fue que yo quería jugar yo no para ahí está esto es un zumbel book solo deja con que mueve el mouse mucho y ahí está y ahí cuanto para y después cuanto cami y cuanto cuando le da un botón así ahí no se te sale se te queda ahí a la partida pero cuando tú cuando tú terminas la partida ahí cuando tú vas a la sala pues ahí está esto me gusta mucho ok mira 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 yo quiero intentar irla aquí pero al construir se me está haciendo difícil al construir se me hace difícil pero si ya saben que se están escuchando por el está sin control lo que es que estoy jugando por el control pero si ya ven dice la 1, 2, 3, 4, 5, 6 es que eso es eso es de esto eso es eso es ay Dios mía lo estoy dando al cuadrado y eso no sirve pero como ahora lo cogí ay Dios se me está haciendo ay se me está haciendo súper difícil pero no sé cómo cambiar el está aquí el 1, 2, 3 eso no sé cómo cambiarlo le digo a mi hermano que lo cambie para el pico será F pero no voy a dejarlo así para ver cómo reacciona esto todo así todo así yo vi esto no es un canal de YouTube mira esto es en realidad yo es un canal de YouTube y cuando cuando yo mire el nombre de él cuando yo mire mi nombre en mi usuario decía Jody y eso yo ¿qué? te lo dije yo ok ¿cómo rey tú hiciste eso? y él dijo después él dijo no te lo voy a decir y yo ya ya sé yo creo que es conecta el mouse y después lo mueve y él ¿cómo rey lo eliminaste? y yo ¿qué? no 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 puede ser dinero dame dinero quiero dinero tío pero esto me gusta mucho piso picado y aquí cambiar el nombre porque como fue es pequeño yo quería cambiar esta calle me gusta yo también donde yo estoy por acá también tengo esta calle esta es que para espalarse y aquí a los carros que no venga y después cuando camina después te atropezan ¡Waah! ¡Pff! ¡Ay! me hagan mal antes esto welcome 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 ok después voy a ir ¿dónde? después para este lado voy a hacerlo ok voy para este ¡Pum! quiero el dinero quiero coger este ¡Ah! ijijiji después aquí cuando voy a matar ¡Waah! ¡Pum! 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 ¿Ah? ¿En serio? ¿Ok? no me gusta eso ya fue cuando cruzo para aquí y alguien me gusta pero me gusta super Fortnite me gusta Fortnite mi cumpleaños mi cumpleaños va a ser de esto es el cumpleaños de mi premora de Thanos pero vino mi tía ya sabes que es Fortnite y por eso y yo creyó porque porque como mi mamá se lo dijo mi tía buscó por Google y ahora sabe que es Fortnite corre 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 tío 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 y chaval está super lejísimo esto es que hace trampa porque cruza por todos los lados tío si yo cojo si yo cogiera un carrito podía llegar y mira y mira ese tipo se está salvando la vida y yo no yo por aquí no me voy a salvar la vida que voy a estar no sé si mi mamá está jugando un juego ahí que se acocha jorau se acocha el pulmín acá a mi cuarto tío chico jorau jofred 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 Ese juego favorito es el que... Mejor que el juego se escucha como se tira y se tira ¡Yo Fred! ¡Yo Fred! ¡El volumen, tío! ¡Uy! ¿Qué mentira eso, tío? ¡Viva, viva, viva! ¡No, no, no! ¡Tira, tira, tira! ¡No! ¡Viva ahí! ¡Oh, shit! ¿No me mataron? ¡Estoy en directo! Este truco me lo enseñó el... el madito ¡Yay! ¡Ya Fred! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡Kill... ¡Kill another one! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Después le dije... ¡Matar a otro! Y después dijo... Y después le dije... Y después le dije algo más que se me ha ido con él De tu voz había hablado muchísimo ¡Hasta mi hermano! ¡Hasta mi prima! Uff! Yo creo que salió en directo ¡Era Nights at 930 tío! ¡Tío tío! ¡Oh, tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! Uff! ¡Te amo mucho! Tío 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 No tengo... esta... esta cosa ¡Uff! ¡Corre! ¡Amigo ayúdame! Gracias amigo Es que soy un tonto Es que me digo lo siento Ya no quiero ser un gran arte más Dime cuánto no aguanto más Lo siento Lo cago ¿Dónde me tiran ese tiro? Ostia tío, pero ¿dónde me tiran ese tiro? Me tiran Tiro Chicos Ve que Chicos, se está haciendo súper difícil Porque, no sé, antes No quiero ser un gran arte más Dime cuánto no aguanto más Yo levanté a las ocho de la mañana Levanté a las ocho de la mañana Y yo, y que yo quería que había clases Pero no No tengo 10 cosas Eh, está, está así Yo, ay, a la clase Yo creo, yo creo que es lunes Cuando se chequeó Me vestí y después mi mamá Y después mi mamá dijo Y después mi mamá dijo Después mi mamá, estoy ready para ir a la escuela Ya, 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 ya Pero si Hoy no hay, si Hoy no hay escuela Y yo ¿Qué? Yo, ay, yo me quité de la ropa Después me acosté Y después Ay, no tenía sueño Mierda Yo dije Mierda Hola, ¿me ven con este? Este Le gustan A este personaje le gustan No a nadie A mí no le gusta este personaje No me importa Pero a mí sí Este se quedó en la partida Ay, ¿quién hizo eso? Ahora Es que le gusta a mi personaje Yo creo que le gusta a mi personaje Que el personaje es el mejor Mamá Daddy A mí no le gusta a mi personaje Lo compré con mis vivos Lo compré con mis pavos Y a mí no le gustan Que malo Ok, ahora se queda para siempre En la partida Tres Tres Uno Ya, vamos Ya, vamos Suscriptores Chicos, en mi primer canal No de esto Cuando Este, tenía algo así No, yo tenía un Apple Tengo un Apple Yo, yo hacía muchos, muchos, muchos videos Tenía Llegué a los un millón Mi mamá Mi mamá me regaló Una clase de Una clase de PC De PC Pero no podía jugar Pero ahí Pero ahí yo no jugaba Yo no sabía que era Fortnite Pero ahí fue el cuanto en Cuando mi mamá me instaló Fortnite Yo tenía la memoria llena de mi computadora Y yo dije Bueno En mi PC Tenía mucha aplicación De bajada Porque ahí Yo hacía Roblox Roblox Y esas cosas Y eso Y también Voy a matar Hacía muchas cosas Yo no he instalado muchas cosas Porque me gustaba Instalar Pero no sabía que era Fortnite Fue cuando mi mamá me instaló Fortnite Yo tenía la memoria llena De mi computadora Lo instalé Pero decía La memoria que tengo Súper llena ¿Qué crees de nube? ¿Qué crees de nube? ¿Este? Chicos Mi primo siempre le dice Noob 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 ¿Cuánto me mata? Y ahí En su casa Por poco le rompió Una pared Porque ¿Dónde? 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 Estamos cerca Con el que Yo estoy atrás Y él está al frente Yo estoy atrás Y él está al frente Y por eso Entonces Incluso Usamos Un pantalmiento Alquilada Pues Las paredes Son Son Flojas Pues ahí mismo A poco le rompió Una pared Pero frené A tiempo A tiempo Y frené A tiempo Frené A tiempo Pero no es Y ahora esto Ahora Esta vez voy a intentar matar Porque me están matando mucho Y yo estoy hablando ahí De mierda Pues mira chicos Soy Un Tonto Porque estoy grabando Un video Y Le estoy contando cosas Y estoy jugando Lo siento Ya no quiero Seccionarte más Dime cuánto no aguanto más Lo siento Lo siento Yo no quiero Seccionarte más Dime cuánto no aguanto más Lo siento Yo no quiero Seccionarte más Dime cuánto no aguanto más no en todo en todo en todo en todo no en todo tu lo que el sensaciona de más y maquantona once don't done mamon ¿Va? ¿Va? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? Yo no quiero ser chisriante más, dime cuando lo aguanto Bueno, vamos a parar de mi cama ¿Dónde está? Ah Yo no quiero ser decepcionante más Dime cuando lo aguanto más Pero me voy a dar aquí Yo no quiero eso a ellos tío Tío chaval Yo no quiero que ni a ellos Mi hermano Siempre pone aquí estás Yo no quiero que decepcionante más Dime cuando lo aguanto más Tío chaval Tío chaval Lo siento Lo siento ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Mira, mira, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal? Tío chaval Tío chaval ¿Sabes qué? Voy a... Lo grativo Aquí Lo grativo Lo grativo Lo grativo Tío Lo grativo Lo grativo unir con él, y que es mi primo, bueno primo bueno malo, pero mi otro primo, es súper bueno, súper 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 bueno, voy a encontrar a mi otro primo, mira este es mi mejor amigo, yo creo que yo, es que yo, 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 yo quería que aquí decía, este, no es 930, es que ese es un usuario, no, él no, él no está jugando, él no está jugando, mi primo no está jugando, mi primo no está jugando, mi súper primo, no, yo creo que ahora mismo quiero jugar con Manuel, pero, no me deja, no me deja unirme, no me deja unirme, yo en game, le doy ahí, pero no me deja, no me deja tío, ahí está, voy a invitarme a un grupo, no me quiero saber si soy un arte más, El mio cuando no me entorno mas Espera que yo que yo que yo que entorno En la pantalla esa Ay dios Ay dios Ay dios Play tío Ya yo quiero unirme con mi primo Pelai no me voy a ponerme listo Ve Pero que pasa Estoy dando a unirme Unirme Y no Funciona Yo si Ya estan viendo le estoy dando Le estoy dando Estoy esperando Le estoy esperando Le estoy esperando Y no Funciona Lo estoy esperando Le estoy dando Y no Funciona No 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 Pero No ¿Qué es lo que se vea? ¿No? ¿No? A ya este ya que quiero hacer que se ha donado el tema le doy ahí ya está ya no quiero hacer que se ha donado el tema pero quiero estar con él quiero estar con él pero no me deja y ahora mismo tenía un teléfono pero ahora mismo me quedé sin teléfono que con mi teléfono no podía llamar pero ahora ahora mismo como no tengo teléfono porque si me cayó de mi colombio pues se me chapó y ahora no puedo hacer nada no puedo llamarlo mi hermano tiene pero mi hermano no me deja usarlo y que no lo use y que mierda y bla bla y bla bla como el teléfono de mi primo siempre lo deja sin carga pues por eso y su cable que él también puede llamar pues también lo deja así cal cal Chico, pero no me voy a llamar a mi hermano. Este ven acá. Hoy es que mi mamá, mi hermano tiene 10 años. Y es que mi papá le regaló el GTA V por solo más que un mes. Un mes nada más. Y después de un mes se lo va a quitar. Porque mi papá no quiere. Como siempre mi mamá nos dice. Que el GTA V, que el GTA V. Y yo también. Se lo regaló y me dijo a mi. Que todavía soy pequeño. Para usar eso. Pero bien mi hermano. Para no escuchar malas palabras. Lo primero es. Yo tengo un bluetooth. No tengo una cosa. Este es aquí en cuarto de mamá. De aquí. Este. Yo entonces este. Este. Cuanto yo. Este. Cuanto yo me uno. Yo me quiero unir con Manuel. Verdad. Y después le doy a dar a Join Game. Que el esta jugando creativo. No me deja. Ven acá mira. Ven. Yo quedo. Mira. Verdad. Le doy aquí. Este por aquí. Este por aquí. Join Game. Estoy esperando. Y no. Me deja ver. Que no me deja oírme. Que no me deja oírme. A ver. Y también mira. También le doy a Play. Aquí verlo. Aquí verlo. Aquí verlo. Aquí verlo. Aquí verlo. Tengo un a mí ya. Y no quiero ganar un pedo. Es que le doy un pedo. Todo el incorporated. Todos los mobilios. Solo con que le hago el. Ahí está ahí está ahí está ¿Me escucha? si yo no he yo no he ok, eh Manuel estoy jugando el compito pero que solo tengo mas que el mouse tengo el mouse, tengo el mouse, hello ay hello hello, si te escucho pero para que estas diciendo hello tengo el mic Tengo el mic, hello! Hello, tengo el mic! Hello! ¿Sabes? ¡Bumma, Aumón! No, 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 no! I don't like that! No, 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 no! Wait, I wanna invite you guys to the party! Ok ¿Casa Blanca? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dios, ¿estás haciendo su vez? ¡Vájame acá! ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mamás! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La cola La cola Casa ¡Gracias! 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 Pinqueue ¡Gracias! Oh, por eso, él está aquí. Hola. Hola. Ok, chicos, espero que les guste el video. Suscríbesen, tocan la campanita y dale like. Dale like. Super, super, super. Suscríbesen y tocan la campanita. Bye.